¡Los americanos! ¡Oye tú! ¿Pero dices que vienen los americanos? ¿Por dónde? ¡Bendidos de Villar del Río! ¡Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación! ¡Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar! Acuérdate que el largo es el de los minutos, pero cuidando siempre de que la rotación semicircular de la aguja grande coincida con el meridiano de Gremis, ¿comprende? Tú vas empujando la aguja conforme vean la hora en ese reloj. ¡Que yo como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación! ¡Y esta explicación que os debo! Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, escállese, 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 escállese... Bien, mi querido señor alcalde, he venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos. Los representantes de un gran pueblo. Que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna. Vuestros amigos, señor alcalde, son los americanos del norte. Y más exactamente, los delegados en España del programa de recuperación europea. European Recovery Program. Claro, claro. O más sencillamente, Plan Marsa. Ahí le dao. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. El Plan Marsa no llega del extranjero pa' nuestro avión. Y con tantos parneses basados en pelo, Villa del Río. Los nombres de Andiríes, hasta el quinto rey, mejor corría. Y media jingan, mis zapalamos, chicas, más festo mía. ¡Ameritanos! Y de una España, vamos los chicanos. ¡Viva el tronjero! Desde el gran pueblo, como un hombre mío. Podemos en línea y lindical, sin más que ya se los amados. ¡Viva! 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 ¡Ameritanos! ¡Viva! 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 ¡Ameritos doctores! ¡Viva! La calle de Rocío, echarla más para adelante. ¡Va! ¡Va! ¡Mar! ¡Pero"! ¡Conecta este palado! ¡Ameritos! ¡Y vosotros ampliazarlo bien! ¿Estamos? ¡Sí, señor! ¡Venga, hombre, dámete prisa! ¡Acá hay que luôn! ¡Qué 약간, hombre! ¡Venga! ¡Pedro! ¡Ya puedes conectar! ¡Amerito! ¡Viva! Gracias.